Hola Nutsitos, que tal? Pues aquí Trice informando que ya salió la nueva actualización en sobrevive al asesino, y lo que puedo decir, es que me atiné a dos armas que ya había mostrado en el video pasado. Esta es la imagen reveladora de la misteriosa caja que tiene como contenido, estas tres armas, un palo, un destapacaños y un pollo de goma, jajajajajaja, me dio mucha risa ver estas armas, pero creo que la comunidad se esperaba mínimo al pescado cuchillo, en fin, este video es algo corto pero con mucha relevancia, pues nos puede indicar dos cosas. Número 1, los desarrolladores intentarán sacar actualizaciones más seguido, y la número 2, es que posiblemente el próximo año, repitan esta dinámica de 24 horas, destinado a otros eventos, sin más por agregar, más que tomen agüita, nos vemos hasta el próximo video.